Raja Yes, ayah Escupa el micrófono Especial dedicacion Dope selecta Radical Geto Son Crew Yes Original, original, original man Original, original, original man Original, original, original Radical Geto Son Crew Original, original, original man Original, original, original man Original, original, original man Original, original, original man Oh na 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 Cada quien busca su actor Y su tema Para hacer lo que quieran sentirse bien contando Cada quien busca su historia Y su actor para expresar En este mundo de concreto voy a Cancri yangan donde a veces Me pierdo, trato de sanar En este mundo tan violento En este mundo tan violento Dope selecta Yes, ayah Haz lo que te viene Sigue hacia delante Tu felicidad es lo que realmente vale Hazlo con amor y llegará la inspiración El poder creador Solo lo viene mi señor Una que en tu vida es lo mas simple y sincero Busquen donde no sea un cementano Donde parece que caminan esos muertos Busquen el corazón y ahí está el guerrero Radical ghetto son cru Ja 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 Rope selecta Especial dedicaciona Escopa al microfona Yes, ayah Original, original man Estaina Ja 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 Yes, original, original, original man Original, original, original man Original, original, original man Oh na 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 Reza Original, original, original man Original, original, original man Original, original, original man Oh na 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 Reza ¡No, no, no, no!